Las autoridades de salud del Valle lasimosamente confirmaron el fallecimiento de una persona relacionada con dengue en el departamento. Ante eso se hace un llamado a la comunidad para mantenerse muy alerta. Estamos en una mujer de 65 años relacionada con dengue. Tenemos influenza y tenemos dengue porque tenemos virus circulando, tenemos el Aedes aegypti multiplicándose en los pozos que hace la lluvia después de caer cuando calienta el sol. Muy típico de nuestro departamento. Tristemente la primera muerte relacionada con dengue a los 13 días del mes de enero. Asimismo se les da a conocer a la comunidad las diferencias que existen entre el COVID-19 y el dengue. El dengue es una enfermedad febril que produce dolor en el cuerpo y en las articulaciones que puede producir sangrado, dolor en la boca del estómago y que no tiene síntomas respiratorios. El COVID y las otras enfermedades virales que están circulando ahora tienen virus respiratorios, son virus respiratorios que producen tos, estornudadera, rinorrea, que es secreción nasal y mucho malestar general y dolor en el cuerpo. Entonces la diferencia está en los síntomas respiratorios. COVID es una gripa mientras no se demuestre lo contrario. De acuerdo con el informe epidemiológico, a finales del 2021 se notificaron en el Valle del Cauca 8.074 casos, de los cuales un 40% corresponde a dengue con signos de alarma, un 59% a dengue sin signos de alarma y se notificaron 23 muertes probables por dengue grave.